Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en un vídeo más de Cookie Clicker Bueno, como estáis viendo por aquí, esto ha sido una maldita locura, tenemos 600 millones de legados Mire, Caramelos, ¿cuánto tiempo llevas desde el último vídeo en el que hiciste un legado, hiciste digamos un prestigio, ¿vale? Con 2000 legados, pues literalmente, como vais a ver justamente por aquí, un día Tal cual, desde el último vídeo que habéis visto de Cookie Clicker y todas esas vainas hasta hoy Ha pasado literalmente un día, de hecho menos de un día, porque el vídeo de ayer se publicó a eso de las 4 y media Son las 4 de la tarde y pues en fin, ¿cómo es posible entonces que solamente en un día haya hecho 600 millones de legados? Como veis, bueno, tenemos por aquí que la última run ha sido hace 17 horas, es decir, hace 18 horas tal y cual También pone por aquí que el último legado que yo he hecho, el último prestigio ha sido, bueno, el último fue con 86.000 Y es bastante sencillo, ¿vale? Porque este juego literalmente se trata de, o se basa en prestigiar todo el rato Todo el rato, en nada que tengas un poco más, bueno, tampoco es eso, ¿vale? ¡Eh! Hola Rudolf, ¿qué vas a crack? Vamos a darle mientras a esto, aunque da un poquito igual, sinceramente Voy a explicar un poquito, unos consejos de literalmente de qué va esto, ¿vale? Porque aunque apenas lleve, creo que son 90 horas en Cookie Clicker, ¿vale? Lo está mirando antes en Steam y tal, hace cosa de una semana que empecé a jugarlo Se basa en eso, ¿vale? Mi regla ha sido, vale, mi primer prestigio creo que fue a los 100 legados Luego dije, venga, vamos a multiplicar por, yo qué sé, por 5 En este caso serían prestigiar con 500 Dije, no, 500 no, que es poco, vamos a prestigiar con 2.000 Vale, prestigiamos con 2.000 El siguiente, hice lo mismo, en plan, venga, vamos a meter un por 5 2.000 por 5, en este caso serían 10.000 Mmm, me parece poco, vamos a prestigiar con 80.000, ¿vale? Más o menos ¿Qué pasó? Esto que veis aquí ahora, ¿vale? En nada que prestigie un poquito, ¿vale? De hecho he prestigiado unas 4 veces en 2-3 días He llegado hasta aquí, ¿vale? En plan, como veis, o bueno, como vais a ver por aquí Tengo, no sé, tengo bastantes cositas, la verdad, sí que es esto que obviamente Me faltan muchas mejoras del prestigio, como veis, ¿vale? Estamos en 69%, tenemos un 66% al igual Pero en este caso, uy, ¿dónde estoy? Ah, bueno, sí, que de normal, yo no juego con esto, ¿vale, gente? Esto de normal lo tengo quitado, la verdad Esto sí que lo utilizo para el tema de las galletitas y tal Voy a usar ahora porque voy a prestigiar y me va a servir de mucho ¡Hola! Venga, aquí, venga, cookies por todos lados Venga, vamos a coger las cookies por todos lados, vamos a hacer esto en un segundillo Estoy grabando, ¿verdad? Vale, estoy grabando Y mi consejo, que a ver, es un consejo de una persona que apenas lleva una semana en un juego de clickar La verdad, encima con un, bueno, pues con un autoclicker Mi consejo literalmente es que prestigier siempre que podáis, ¿vale? El tema de los legados es... Acabas de prestigiar con 2.000, que ha sido en el último vídeo El siguiente que mínimo sea con 50.000, 80.000, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápido Cuando llegues a 80.000 o cuando ese 80.000 esté ya más o menos interesante Porque los prestigieres con 200.000, 300.000 Yo lo hice en este caso con medio millón ¿Por qué? Porque llega bastante fácil Aquí ahora mismo yo tenía pensado hacerlo con 500.000 Y literalmente ha pasado nada, un día Tampoco es que me lo haya tomado muy en serio De hecho, he conseguido, y no es coña 150.000 solamente con el tema del La galleta dorada del x7, ¿vale? Que te mete durante, depende de lo que tengas Durante unos minutillos el x7 en toda tu producción Más el combo del 777, ¿vale? He conseguido literalmente 200.000, 150.000 con cada bicho de esos Tal cual, ¿eh? O sea, iba a 2.000.000 por segundo O mucho más, ¿eh? Era una puta locura Pero bueno, vamos a prestigiar ya Tenemos 600.000.000 De normal juego sin la música Y me está tratando el cerebro, la verdad De hecho, tengo un montón de cositas compradas Pero bueno ¿Se significa que hay galletas? Ah, sí Bueno, pero hay un montón de otras cosas Bueno, aquí sería subir y subir más el prestigio La verdad, a mí, te digo, me vale mucho, verga Bueno, vais viendo cómo va subiendo Va subiendo de 50.000 en 50.000 el legado En plan, pues ok, la verdad No sé cuánto ha sido el máximo de legado Que ha llegado a legalear a alguien ¿Legalear? Un poco extraño el verbo, pero bueno Pero no sé Para mí actualmente ya pierde como un poco el sentido, ¿no? Porque aquí he llegado, como habéis visto, en 17 horas Y de estas 17 horas Tenéis en cuenta que han sido 13 durmiendo Y el juego ha apagado Me explico O sea, que no es que haya jugado durante 17 horas No, no Que el último legado lo hice ayer Hace, como habéis visto, 17 horas Y yo no estaba jugando Me explico Yo me acosté anoche a las 11 Me he levantado a las 10, 11 y media de la mañana Hasta las 12 no lo he puesto Por lo que he sentido, ¿sabéis? Pero un poco extraño Pero bueno Vamos a dejar ya esto por aquí Vamos a comprar los últimos Más que nada por tener ya Ahí está Desafíos y tal Ahí lo tenemos Vale, porque llegan así a los máximos y tal Vamos a meter también ese al 50 Vamos, que en verdad podría meter todo lo que quisiera Como tal Vamos a meter hasta 400 Perdón, perdón Que la lío Aquí lo tenemos No he hecho el tema de las abuelas Me parece bastante feo, la verdad Y como que me hace Que crezco mucho más lento Tengo 92 decillones Que son 11.000 millones ¿No? O sea Bueno, 11.000 millones de millones de millones de millones Así 11 veces Un poco bastante Vale En principio Este no va a aparecer mucho más En este tampoco mucho más Me quedo ahí, pero bueno Vale Pues todo esto listo No creo que pueda crecer mucho más Vamos a legalear Legalear Que un poco extraño, ¿no? Pero claro De legado Legalear O legar Legar, mejor dicho Estaría en ese sentido Vale Vamos a ver qué tal, gente Vamos a hacerlo con 625 millones de legados Y lo he dicho En un juego de clickar En el que literalmente Te chetas tanto Con el tema de las galletas doradas Pues no tiene sentido De hecho ¿Os habéis dado cuenta? Ah, mira Eh Pues mira No sé que tenía una, tú Como de normal No las cojo Porque antes de que pasen 24 horas Ya he hecho el legado Pues en fin Qué pesado con las galletas, tío Me he llegado con las galletas doradas No quiero más galletas Que eso me obliga a estar aquí No pasa nada Venga, vamos a legalear, gente Eh, me habéis dicho Que, que nada Porque iba a decir Digo, creo que hay un ¿Cómo se llama? Un trofeo Mierda El legado en inglés Me cago en la Me parió No se puede poner en español ¿Verdad? No Bueno, pues como veis Tenemos nivel de prestigio 711.000 ¿Por qué? Porque ahí hay unos cuantos miles Que se pierden Porque no consigues mucho más Vale Bueno, mil billones Luego hay cosas que son Es en plan, tío ¿Por qué tanto? Me explico ¿Para qué algo tan caro Siendo tan innecesario? Porque es así, eh Vale, estos son billones ¿Verdad? Vale, esto vamos a ponerlo Eh Bueno, sí que me Ah, sí que ya lo tengo encima A la manera que me parió Vale, que son billones Vale, amigo Entiendo Vale, vale Pues tampoco voy a poder comprar Mucho más, ¿no? Bueno, contiene Sabores exóticos ¿Vale? Para el selector de leche Pues súper interesante La verdad Ah, que lo tengo comprado Bueno, pues este 400 millones Es que es lo único Que voy a poder comprar Yo creo, ¿no? Porque todo tiene un precio Que no tiene ningún puto sentido Pero tal cual, eh Estos son 555.000 Lo tengo 555 millones Ah, o sea Que me quedaría con Algo menos de 100 millones ¿Cuánto cuesta este? 400 millones Pues es O este O este O este de aquí ¿Por qué he legaleado O he legado Con 500 millones? Si podría haber hecho Mucho más Simplemente esperando Pues porque sé que ahora Esto que he conseguido Lo voy a conseguir en 2 horas Tal cual Este juego va de eso ¿Vale? De legar Cuantas más veces mejor ¿Por qué? Porque esto que he conseguido yo En 17 horas Lo voy a conseguir ahora En 2 Como mucho 3 horas ¿Vale? Lo que haya legado en ese momento Que si en este caso El legado Con 500 millones El siguiente igual Será con Con billones La verdad Con mil millones De millones En plan De galletas En este caso De legado ¿Lo haré? Pues no lo sé La verdad Para mí yo creo que ya Ya ha cumplido la función En el juego La verdad Le he hecho muchas horas Y yo encantado ¿Vale? Me va a dar igual Ese Voy a meter simplemente Este Que es el tema De meter Si a meterlo Si la verdad que si Voy a poner este Un segundillo ¿Vale? Lo que voy a hacer es Esto pongo cualquiera ¿Vale? Y si pongo cualquiera Es para ahora Meter los más caros De todos ¿Vale? Estos son ya 50 billones En inglés ¿Vale? Vale Ahora pongo los gatos Más caros Creo que es lo mejorcito La verdad El tema de los gatetes Por el hecho De que te Es una Burrada Lo de los gatos La verdad Pero es que Es de putos locos ¿Vale? Creo que me quedaban Al menos De los que he visto Me quedaban dos Por lo menos Y aquí tenemos Pues otros Madre mía Esto va a ser Una oscurita Una oscurita Vale Pues estamos listos Con esto Sobran 240 millones Pues sí Me sobran 240 millones De legados Pues super guay La verdad Por aquí Este no puedo Porque son billones Este Ya lo compré Aquí son 100 millones Que esto me da Ah Bueno Esto se Esto es lo que hace gente Se ve todo ¿Verdad? Sí Esto lo que hace es que tú puedes Saber cuando Bueno Cuando están los bichos estos Los Grinkle ¿Vale? Cuando están los come galletas Si pasas el ratón por encima Te dice cuántas galletas Lleva comida ¿Vale? Yo es que no utilizo El tema de los bichos esos Porque me da cosa Verlos ahí todo el rato Tal cual, ¿eh? Vale Esto es que los 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 Algodones de azúcar Esto no sé cómo se llama Los objetos de azúcar Los terrones de azúcar Están Una hora antes Me da un poco igual La verdad Me parece un poco vergas Esto no voy a poder Este tampoco Es que tampoco Puede mucho, ¿no? Según veo Vale Pues ese va a ser O ese Sí Ah, nada Pues está con plata A mí Pues este Aquí se empieza a abrir Ya todo mucho más Son 300 millones 200 millones Aquí por desgracia Se desperdician muchos Pero me da igual Si es que lo que he conseguido Lo he conseguido literalmente En una hora Tal cual, ¿eh? Porque Está esperando al tema de galletas Totalmente Puede hacer cosas así de fondo Y pues Pues poco más, la verdad Bueno, esto ya son billones Vamos a ver si podemos comprar Algo más por aquí En principio Por ese lateral Este no quedan billones Este ya lo tenía todo, ¿verdad? Si lo compré exactamente Todo De hecho, no estoy utilizando ninguna La única que he utilizado Ha sido la Navidad Que es la que me has entendido Así por encima Y poco más Vale, a ver Purchase Pues esta nada Purchase Vale Pues ya estaría, gente Y nos sobran 150 millones Je Vale Para el siguiente Vamos a echar cálculos Cálculos Vale Son billones, ¿verdad? Billones A ver Aquí hay un billón Más 50 billones Nada Vamos a alegar seguramente Con 100 billones Tal cual, ¿eh? Y este es Sí El siguiente legado va a ser con 100 billones Tal cual Vale, vamos a reencarnar Y vamos a darle cañita You ready? Que sí, venga Vamos a darle cañita al mono Perico al Pacus Y vamos a darle caña Vale Vamos a empezar Bueno, ya empieza de primeras Con 4745 galletas Vale, en este caso de... Esto está bastante bien Me he legado Prácticamente lleno Claro, es que ahora mismo está Con, claro Más 711 1630 millones Bla, bla, bla Una puta locura Vaya Vale, pues Comencemos Vamos a empezar a comprar Todo esto Mirad esto Mirad ya lo que tengo Ya de producción Esto ya cada vez Más rápido Y acaba siendo Pues fíjate Vamos a poner esto Mínimo en 200 Cada uno Tocatocatocat El tema del dragón Lo hice al máximo ¿Vale? El tema de tener Las dos mejoras Solo que en este caso En la anterior no la hice Porque me valió un poco vergas La verdad Si es que ha sido todo tan rápido Que no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo tampoco Pero no me ha apetecido Siquiera ni ponerle el... El... Mira, si es que Voy cobrando más De lo que gasto, gente O sea, voy ganando más De lo que estoy gastando Qué locura, la verdad Mira, en verdad En vez de ponerlo así Podemos ponerlo en por 100 La verdad Ahí lo tenemos Esto hacemos un poquito así Tocatocatacatacatacatacatacat Vale, y mientras esto va gastando Ahí está, 200 200 Eh, aquí ya va a costar Un poquito más Bueno, pasa Vamos a meter aquí un poquito Fíjate Mira esto Esto de chill En cuanto vamos ya Ya llegamos Bueno Bueno, espérate Que estoy aquí ahora Ok Pues creo que ya vamos Lo mismo que antes, ¿no? What the fuck Creo que sí Me gustaría ver O sea, me gustaría saber en cuánto estaba antes De legar, es decir, cuánto era mi producción Vamos a ponerlo así por una Si vamos viendo lo que vamos gastando y tal Mira, antes creo que me quedé En este no, en... o sí Sí, me quedé en este, ¿vale, gente? A ver cuánto tardo en conseguir este Que es el que anteriormente me tenía O sea, me costaba bastante Va a subir mucho, obviamente, este El tema de los multiversos y tal Y todavía, bueno, tened en cuenta que todavía no he No he clicado ni una sola, ¿verdad, gente? Creo, ¿eh? No he clicado ni una sola vez Ya estoy en 28, no, millones Es decir, son 9, como tal 9 mil millones De millones, millones, millones y así nueve veces Esto por aquí Lo he dicho, llega un punto en el que Pues es tremendamente sencillo el tema de los legados ¿Vale? Porque vas legando tanto Y tanto y se va multiplicando Multiplicando y super exponencialmente Pues va flipando, la verdad A ver, si le ponemos aquí a esto Bueno, esto va a que te cagas ¿Vale? Pues... Esto va a empezar a explotar Y tal cual, ¿eh? En el momento no ha explotado Esto va a empezar a explotar En el momento que nosotros Bueno, en el momento que, mejor dicho Salga la primera galleta Tal cual, en el momento que salga la primera galleta Esto va a explotar Porque va a empezar a por 7 Como nos toque el de 7, 7, 7 Esto va a estallar Entonces va a ser una puta locura ¿Vale? Vamos a poner todo esto por aquí Vamos a poner alguno que otro por acá ¿Vale? Vamos a subir Me gustaría tener al mínimo 200 esto de aquí, la verdad Ahí está Vamos subiendo Mira, aquí entra toda la producción Verdad, es una puta locura La verdad Vale, pues vamos a seguir en este caso con esto Y nada, de momento vamos a tener que Esperar a que nos saque A que nos saque la primera galleta dorada Mi experiencia con respecto al cookie clicker Un juego A ver, divertido el juego como tal No es en plan Bueno, a ver Divertido entre muchas comillas ¿Vale? Porque este juego Lo que se trata de diversión O como tal de juego Es en ¿Cómo decirlo? En el orgasmo visual Y lo voy a decir así ¿Vale? En qué sentido En la dopamina El darnos más y más El que todo es muy rápido Muy fácil Creo que es la gran Es la gran droga de este juego ¿Vale? Que literalmente Mira, esto ¿Cuánto va a meternos esto? Un porcentaje, ¿verdad? Vale, esto es un 1% Si metemos ya este va a explotar ¿Vale? Porque realmente esto va a hacer que explote El tema del botón este no lo llegue a Bueno, lo llegue a poner una vez Pero no me gustaba absolutamente nada ¿Vale? Porque te quitaron las galletas doradas Es para que cuando estás AFK Y quedas el horadón encendido Pero yo en este caso No lo he dejado Pero bueno, a lo que vemos Que el tema de este juego Se va a ser literalmente En la dopamina ¿Vale? Porque TikTok, por ejemplo Es tan famoso Y cada vez es más viral Y más viral Porque El gesto de hacer así Engancha ¿Vale? Que guay No me gusta No me gusta No me gusta Uy, este sí me gusta Eso crea 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 adicción ¿Vale? Crea Pues te genera a ti esa dopamina ¿Vale? Como esos estímulos Que te gustan Al cerebro le gustan Pues con esto es igual ¿Vale? ¿Y a qué me refiero con todo esto? Que tú literalmente Te pones un propósito De llegar Venga, vas a llegar Al gatito este De un millón Vamos a llegar a un millón De galletas por segundo Cuando llegas a un millón De galletas por segundo Dices Uy Y si en vez de un millón Vamos a 50 millones De galletas Llegas a 50 En este caso ¿Qué pasa? Bueno ¿Pudo llegar a más? ¿Por qué? Porque tu cerebro Necesita más de esa dopamina Va generando más Ah, pues mira ¿Pudo llegar a un billón? Vamos a billones Ah, no A trillones Vamos a por los cuadrillones Uy, pues ya que estoy aquí Vamos a ver si llegamos A los quintillones Ah, bueno Podemos llegar a más Y así ¿Qué pasa? Esto es Es un vicio Pero realmente Como tal Tú dices Esto es un juego Joder Pues a ver Tampoco Tampoco tiene que haber mucho Muy complicado Voy a poner Ahí tenemos esto Ah, toma por culo Vale Mira la producción De 67 71 Va a ser poquita La verdad Y al final Es lo que os digo O sea En plan Un juego Que os va a consumir Mucho tiempo Y en mi caso Me ha venido bastante bien Porque he tenido Una época Bastante mala La verdad He tenido una época Bastante pochilla Y tal He necesitado Poner mi tiempo En algo ¿Vale? Yo lo juro Vamos Cuando estás jugando Este juego Me está viendo La serie Lucifer En Netflix Eran tres temporadas Me había visto literalmente Seis capítulos De la primera temporada Pues en día y medio Dos días O en estos Bueno no ha sido más tiempo En estos Tres días y tal Más o menos Es que me he visto Tres temporadas Me he visto enteras ¿Vale? Me faltarán Creo que son Cinco o seis capítulos De la tercera temporada De Lucifer Pero literalmente Que estaba con eso Estaba con esto de fondo ¿Sabes? Omente sin sonido ¿Vale? Que sí que siento Que tengo una perk Que es lo que hace De hecho es esta de aquí Que suene cuando hay una dorada ¿Vale? Solo que te digo No sé ni cómo suena La verdad Porque cuando lo he comprado El legado y tal Estaba todo sin sonido La verdad Pero bueno Llevamos por 45.000 Igualmente esto va a empezar A explotar Que es que bueno Lo estáis viendo por aquí Va a unos 150 de legado Por segundo ¿Vale? Bueno incluso Uno Dos Tres No son 300 por segundo 300 de legado por segundo ¿Vale? En este caso por tick Son 150 Eso sí que es cierto Y nada ¿Qué decir? A ver si venimos Ya con esta ventita durada Y explotamos esto El tema de Vamos a poner esto ya Bueno Falta un poquito El tema este de Del dragón Hace bastante ¿Vale? De hecho tampoco hace falta Ir a por el más gordo ¿Vale? De hecho lo vais a ver por aquí Voy a quitar el momento la cámara En mi caso Voy a poneros Justamente este Que es el 16.000 de galletas Y lo que te hace es Dar gatitos ¿Vale? Me han dicho Lo que te hace es dar Un 5% de Más efectivo los gatos Comunitamente nosotros tenemos Un montonazo de gatos Más 4 de serie Mirad esto para aquí ¿Vale? 72 con 2 Si elegimos este Va a pasar a 103 ¿Vale? 103 nonillones Solamente con haber hecho eso Más esto Venga Otra más cositas para aquí Es bastante locura Gente La verdad Es bastante locura Pero es más que nada Eso Este juego es muy Es muy Es muy tocho Porque te envicia bastante Porque siempre te da más y más Como tal el juego no te limites Es muy repetitivo ¿Vale? El juego es repetitivo ¿Vale? Porque una vez que Eh, lo doy Vale Esto cae un por 7 No vamos a poder tener este ¿Verdad? No nos falta bastante Bueno vamos a ver cómo ahora Sube de 2000 en 2000 el legado Bueno pues ok La verdad Que eso Que el juego al no tener límite ¡Ey! Vale Ahí está Ya tenemos todas las altas O todos los desafíos De O todos los Las mejoras De la galleta Así que en este caso La primera no va a ser La buena Sino que va a ser La segunda La galleta de oro ¿Vale? Porque en este caso Esta va a durar muy poquito Tiene todos los efectos Bastante pochos y tal La buena va a ser la segunda Que lo que voy a decir Este juego no tiene límite Y en este caso No tener límite Pues es jugarlo Hasta donde te dé la gana ¿Vale? Obviamente va a haber Muchísima gente Que haya llegado hasta Muy muy lejos Que se haya pasado El 100% De los De los logros De las mejoras Que al tener El 100% de todo Aún así Puedes seguir avanzando Para cual Vale He visto gente Que llevo jugando Durante años A este juego Es en plan Uff Este juego durante años ¿Para qué? ¿Sabes? Lo llevo jugando Una semana Igual una semana Bastante intensa Eso sí que lo puedo reconocer Una semana bastante intensa Pero tampoco Tiene mucho más contenido Llega un punto En que dices Vale Ya estoy saciado Porque es así ¿Vale? Llega un punto En que tu cerebro Como que se cansa Igual que de TikTok Llega un momento Que yo que sé A mí por ejemplo Me ha pasado con TikTok De estar durante Dos o tres horas ¿Vale? De irme a la cama A las doce de la noche Con el TikTok ¿Vale? Con el móvil Con el TikTok en el móvil Y de irme a dormir A las tres de la mañana Es decir Dos o tres horas más tarde Desde que me fui a acostar ¿Por qué? Porque ya dije Bueno Ya está bien Digo ya me cansa Digo no va a encontrar nada más Digo mi cerebro Se ha cansado ya de tanto esto ¿Por qué? Porque lo he dicho ¿Vale? Movimientos rápidos Fáciles Y en este caso Con hacer poco Ganas mucho Entre muchas comillas Ganas Porque aquí ganas Galletas de un juego Vale pues XD Vamos a ver si llegamos A esta vaina de los 200 En verdad no sé para qué La verdad Porque lo único que tengo que hacer Es esperar ¿Vale? Esto pasa de 115 a 152 Pues ok La verdad Pues ok Pero tengo una mejora Que me dice Cuántos días tardaría En conseguir esos gatos ¿Vale? En este caso serían 64 días Es decir Si yo dejara el juego 64 días Como tal Bueno Si yo dejara el juego abierto Necesitaría 64 días Para conseguir este Aquí serían 64.000 días Y este es 1, 2, 3 1, 2, 3 64 millones de días Es decir No sé cuántos mil millones de años La verdad ¿Qué pasa? Que con el tema de las galletas Y todo esto Pues bueno De 64 este ya pasa A 53 Solamente con esto ¿Sabes? Con el tema del clicker Autoclicker Sumale las galletas de oro Que cuando tengamos el combo De por 7 Más por 7, 7, 7 Va a venir aquí Vegetta en persona Me va a chupar los piesesitos A ver si a tus pies Es broma ¿Vale? Tengo mucho respeto a Vegetta Es muy buena gente Además compartimos algo importante Que es el nombre Así que Bonito Samuel 100 sillones Pues ok bro Podríamos ir haciendo este Que de hecho Este de navidad Es algo bastante guay Y ahora explico el porqué ¿Vale gente? El tema de navidad No he visto ninguno de los demás ¿Vale? El último de navidad Bueno como veis Lo desbloquea justamente Por aquí abajo Vale de hecho Lo voy a poner por aquí Aquí Este de navidad Lo que desbloquea Bueno es como un dragón Pero es mucho más fácil Una galleta Cuatro galletas Sacrificar galletas ¿Vale? 24 galletas Bueno 256 galletas Lo que te vas dando Es regalitos ¿Vale? Bueno Muchos galletas 823 16 millones Me importa verga Billones No pasa de los cuadrillones Si no recuerdo mal ¿Vale? Ahí está El último era cuadrillones No sé cuántos cuadrillones ¿Qué pasa? Este te da Un 15% Pomba O sea de la producción total De galletas Vamos a poner ya eso aquí ¿Vale? Ya justamente por Aquí Ahora tapo eso No preocuparse Este te da Costando 11 millones Un 1% Venga Otro 1% Este lo que hace Es que aparece En el doble de frecuencia De los renos ¿Vale? Me da un poquito igual Los renos son como Estas doradas Así un poquito XD Duran mucho más O van más lento Mejor dicho Los renos Mucho más Aquí te da otro 1% Este da Venga Todas las mejoras Bla 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 Más eficiente 10% más comunes No sé qué El click es 10% más poderoso Esto lo puedes hacer Cada 24 horas ¿Vale? Que es lo que tardas Aquí en hacerlo Este te da 3% de niveles de santa La leche es 5% más poderosa Por lo que 3,5,5 va a pasar A 514 ¿Vale? Solo con esto Que nos ha costado A ver 41 de sillones Que es mucho Bueno, sí Pero esto lo puedes hacer Mucho antes Tal cual Y el más importante Es este ¿Vale? Que te da un 20% De multiplicador De las galletas ¿Vale? Más Todas las Construcciones Son 1% más baratas Si no Estima construcción Y todas Todas las mejoras Son 2% más baratas De 514 No millones Pasamos a 616 Ok, bro Este que da Vale Las abuelas son más eficientes Nunca evolucionan las abuelas Hasta que se vuelven locas Porque en el momento que pasa eso Me da el yuyu La verdad Y no me gusta La verdad Y parece como que Genero menos galletas Y todo eso La verdad Entonces como que ¿Por qué no me gusta? La verdad Así que siempre lo queda así Vale Tenemos ya no sé cuántos Eh Otra mucho ya Mira Ante 64 días Pasados 2 semanas 14 días Y cuando tengamos la galletita dorada Bonito, bonito No sé si este será el último vídeo Que haga de De cookie clicker Gente La verdad Porque esto yo creo que más para vídeo Es más para directo Porque bueno El primer vídeo que hice Creo que fueron 45 minutos 50 Y Puede durar el tiempo que yo quiera ¿Vale? Porque Porque como he dicho Nunca vas a estar saciado del todo ¿Vale? El tema este de llegar a 500 millones Es que llegué sin querer La verdad Eh Antes de que tuviera Y no es coña ¿Vale? Antes de que tuviera todo listo Es decir Como lo he tenido yo ahora Ya tenía como Yo que sé Tenía Tenía más legado Del que tenía antes Es decir Ahora mismo Tengo todo casi listo Y todavía no me ha salido Ni la Ni la Eh Legendario Para decirlo ¿No? Digamos ni la galleta dorada Que para mí Y la galleta dorada Aparecen No en este caso La que hemos clicado Sino más bien la segunda ¿Por qué? Porque en la primera Al darle Te aparecen ya Todas las mejoras De la galleta dorada Entonces para mí Lo bueno es Cuando viene justo la segunda ¿Vale? No ha venido No ha llegado Y ya estamos en 600 Eh 600.000 Delegados ¿Sabes? Vais a flipar Cuando Cuando venga luego El El Por 777 Porque si en el anterior Era 2 millones Delegado cada tick Es decir Que eran 4 millones Por segundo Delegado Aquí Al haber sido 700 millones ¿Vale? Esto lo que hace es Como veis Que el nivel de prestigio Es Es un porcentaje ¿Vale? Y está ahora mismo En 700 millones Una puta locura La verdad Es 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 Lo que Haber escuchado Es 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 Opa, venga, un por siete Y me han venido dos ¿Por qué me han venido dos galletas ahora? La verdad, no lo sé Pero bueno, ahí vais viendo cómo va avanzando esto Va a 18.000 de legado 18.000, ¿vale? Solo con el por siete Esta, cuando quede un cuarto de la galleta O mejor dicho, cuando quede un tercio o cosa así Me aparecerá otra galleta dorada Igualmente vamos a preparar este Este va para rato, la verdad Así que seguramente no aparezca en vídeo Y sí, me habéis dicho Bueno, habéis dicho, estuve leyendo que el tema de los De los hechizos y tal Depende de las que tengas, ¿vale? Además tengas es peor, pero tampoco es del todo así Porque además tengas va más rápido Aunque cueste más salir más rápido Vamos, que va a ser más o menos lo mismo, la verdad Si me aparecerá el por siete, siete, siete Va a ser una locura, la verdad Y de hecho me gustaría que se vea en el vídeo Para que veáis lo rápido que es una vez que ya tienes esto ¿Vale? Una vez que ya tienes El... Pues eso, un legado alto Que te he dicho, tampoco te harás demasiado Hay la gente que dice, no, es que yo No sé cómo llegas tanto No sé cómo produces tanto En plan, sí que no es complicado Simple es legando Legando Que ya ves que te quedas Un poco estancado Legas, da igual Tú legas, ya está Que no eres capaz de llegar hasta aquí O tardas mucho en esto Legas Siempre y cuando sea Como yo lo recomiendo, ¿vale? Como cinco veces o... Sí, como cinco veces más de lo que tenías en el anterior Es decir, de lo que legaste en el anterior Trato correcto, ¿sabes? Pero es que va a eso Vamos actualmente Sí a unos 15.000 Sí a unos 15.000 por tick ¿Vale? En este caso de tick me refiero a Pum, pum, pum ¿Vale? En este caso son unos 30.000, ¿no? Por segundo Vale, si me aparece por 777 Va a ser una locura De hecho, debería empezar a aparecer justo por aquí Más o menos con la experiencia Un poco de experiencia Lo de experiencia Sabes que cuando tienes esta galleta Con esto al máximo Bueno, al máximo Como tengo ahora que son Una duración de casi tres minutos Pues que cuando ya casi va acabando Te va a meter otra galleta ¿Vale? De hecho, a ver si aparece ya por aquí Debería empezar a aparecer Por favor que sea el 777 Eso es súper satisfactorio ¿Vale? Eso es lo que he dicho Mira, aquí está ya ¿Vale? Pues crucemos dedos Bueno, me ha metido otro Que, bueno, tampoco está nada mal ¿Vale? Como veis Me va a medio millón ¿Vale? Por tick ¿Vale? En este caso es un porcentaje De las... ¿De qué es este? Ah, este es de las abuelas Me parece Sí Me ha metido un no sé cuántos Mil por ciento de las abuelas Bueno, como estáis viendo Va a quinientos... Va a dos Imaginaros que me meto un 777 Re bárbaro La verdad Re bárbaro Loco Vale, pues no me va a aparecer Ninguna galleta más, gente Debería acabarse El multiplicador de por siete Dentro de poquito Y... Poco más, la verdad Para que vosotros veáis Qué es lo que ocurre Cuánto hemos tardado En recuperar lo anterior Que, de hecho Hace rato que hemos pasado ya De lo que teníamos antes A nivel de producción ¿Vale? Pero tal cual O sea, tampoco hemos tardado mucho más Podríamos ahora Empezar a evolucionar Y evolucionar De hecho Todos los edificios De este tier Los del principio Están muy por debajo Porque estáis viendo Que nosotros producimos ya Bueno, estamos produciendo Según esto De sillones Y aquí estamos En nonillones todavía ¿Vale? De mejoras ¿Cómo hago yo el tema De las mejoras, gente? A ver si se quita el... El busteo este Vale, ahora mismo estamos En nonillones ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Vale Yo lo que hago es El más alto ¿Vale? El más alto está ahora mismo En de sillones Porque lo que hago a todos los otros Es llegar a de sillones Vale, de sillones De sillones De sillones Es que no miro ni esto La verdad Yo miro esto Ahí está De sillones De sillones Y así voy De sillones Más de lo mismo Mira este Rudolf Que pasa crack Vale, me ha dado 85 Voy así con todos ¿Vale? Como yo los voy mejorando Vaya A ver, así los podría mejorar Muchos más todos Pero bueno Me da un poquito igual La verdad Así que esto se va a hacer Sin querer Pero tal cual Vale, dos sillones Y ahora si quieres Puedo me echar a este Vale, mira Estamos en 723 Vamos a coger las mejores Que tenemos por aquí ¿Qué es eso? Ah, galletitas Vale, un por 7 Bueno, vamos a darle igualmente Vamos a dar a todo esto A tomar por saco la bicicleta Ahí tenemos Y también te voy consiguiendo Trofeos Y no sé ni qué son En plan, bueno Pues vale Pues dame trofeos Por toda la cara Tal que vale Dame trofeitos Que ya se irán consiguiendo las cosas Mira, ya tenemos 53 millones ¿En qué momento? No lo sé La verdad Si yo estaba aquí tranquilo Haciendo mis cositas Subiendo cosas y cosas A ver si tenemos esa suerte Esto no va a estar listo, ¿verdad? 30, no Es que bueno No va a estar listo A ver si tenemos esa suerte De que sea el por 777 Que entonces ya es Es el hecatombe Y el momento que lo tengamos Pues cerramos el videito Por todo, media horita ya Media hora de vídeo Media horita Bueno, podríamos estar criticando O podemos Bueno, es que en este caso Cuando estoy con esta gente No me gusta gastar No me gusta gastar en edificios Y os explicaré el por qué, ¿vale? Cuando estamos con el tema De la galleta dorada En este caso Esta que es por 7 Dura mucho Es la que más dura de todas Puede haber opción A que nos den Otras galletas doradas, ¿vale? Y hay algunas que nos dan Como un por Perdón Que nos dan un 10% De nuestra cosecha máxima Es decir, ahí mismo tenemos 58 Un de sillones, ¿vale? ¿Qué significa? Que si no Comemos una galleta dorada Es decir, que si nos dan Una galleta dorada De galletas, ¿vale? Valga la redundancia Nos va a dar De esos 58 Un de sillones Debería darnos Si nos ha dado bastante Bueno, han dado Ha sido de sillones A ver, aquí nos debería dar 5 un de sillones, ¿vale? O 6 un de sillones ¿Vale? Creo que de normal Es un 10% ¿Vale? Igual da más Igual da menos Pero bueno, la media Es que te da un 10% De lo que tienes De máxima ¿Vale? Por eso a ti te interesa Que tú tengas Muchos recursos acumulados ¿Vale? Vale, entramos ya En la media de esto Igualmente puedo hablar Y tranquilamente Porque no falta Ni que mire La verdad Porque la galleta Me va a sonar Claro Como esa mejora La consigue hace No sé cuántos legados Pues no sabía Ni cómo era La verdad La cual No sabía ni cómo era El sonido Y cuando se ha escuchado Digo, hostia Digo, que chulo Y encima Con el tema De navidad Esta Van apareciendo Van apareciendo Esos reinos Que también son Otro busteo Mira Pero este no ha sonado ¿No? Mira 4980 de busteo De las granjas Mira A los millones Venga A los millones A los legados A los legados No está mal No está nada mal Pero obviamente Los mejores son Los del 777 De hecho Yo creo Que si me da El por 777 Llegaba A 500 millones En este vídeo Es decir En 5 minutos Por tal cual Lo que durase Sería minuto y algo Con mucho Pero bueno No vamos a llegar Igual ya estamos En los 100 millones Por aquí Y esto en cuánto Ahora voy a decir Bueno, claro En cuánto tiempo En 25 minutos Gente Hemos llegado aquí 25 minutos 110 millones de legados Por eso que hay La verdad Pues GG Dirían por aquí Vamos a subir Seguramente Si vamos a subir Seguramente Los debajo Ya que esto No va a dejar Subirlos mucho más Vamos a subir Los edificios debajo Y ya Bueno Como viene al gimnasio Y tal Lo dejará abierto Con el multiplicador Y tal Si acaso Si no Pues me da un poquito Igual Apago el PC Bueno Pues si Mira Vamos a llegar A 125 No vamos a llegar A 121 millones Está bastante igualmente Vale Se lo paro Me da un poquito Igual Wow 253 1,3 De sillones Por Pues aquí la verdad Mira Aquí tenemos 2 Venga Y no millones A tope O sea De sillones 170 Y no se cuantos Más Venga Nos ha dado Más mejoras Vale Otra cosa Que suelo hacer bastante Es que do esto A lo mejor un ratillo Vale Para mejorar Yo que se Un minutillo Vale Me pongo así A ver algo de fondo Tal y cual Un minutillo Toc 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 Venga Un minutillo Venga Producción de ese minutillo Aparece Así Es recomendable A ver Esto se puede optimizar Como te dé la gana Pero realmente Lo que te interesa Ahora mismo Es que te produzca todo Con el autoclick Y de todas esas mierdas Vale Ya lo hemos hecho este Venga El siguiente Esto obviamente Sería mucho mejor Yendo por otro Vale Porque ahora mismo No tenemos tanta producción Como tal Bueno es que un minutillo Serían mucho más Pero bueno Vamos a subir todos estos Esto que da Espera A ver si lo voy a comprar Vale Multiplicado el por 3 Es que no me gusta El que te pone rojo Vale Vamos a ir a por este Que te da El doble de eficiencia Bueno Aparece Dejar un poquito por aquí De hecho si Me va a tardar un poco más La verdad Me hubiera gustado Que hubiera salido el 777 Pero bueno Igualmente Contadme vosotros Cuál ha sido vuestro Legado más alto Es decir Hasta dónde habéis llegado Qué os ha motivado Llegar hasta ahí Y todo eso A ver Es una puta mierda La verdad Y por qué He visto a gente Que ha llegado a billones De legados En plan Muy tal En plan Tengo no sé cuánto Y yo decía Eso será mentira La verdad Pero no Luego lo te pones a hacerlo Y en plan Tío Es que realmente Es muy fácil Es un juego Que parece que cuesta Mucho conseguir todo Bueno a ver Realmente te cuesta Porque lo que te gasta Este juego Es tiempo Y el tiempo Es algo que no recuperas nunca ¿Vale? Pero bueno Si en este caso Es un tiempo Que tú has querido invertir Por tal ¿Vale? Pues estupendamente Estamos ya en decillones Amigo Doblámelo Ahí está Dame cosicas ¿Cuánto me pone Que llevo este? Cinco días Fíjate De 64 días Me han pasado cinco días Y no hay menos Llevamos 23 minutos Con este legado 23 minutos Gente 23 Y si me tocara El 777 Hubiéramos alcanzado Ya mucho más De lo que teníamos antes Venga Ahí estoy Me ha dado otro regalito Que esto es No sé Pero más cositas Me gusta Vamos a mejorar Seguramente Cursores Tal y cual No sé qué Me doy un poquito Igual Así que Estamos jugando Para galletas No hay más Dame cosita Dame cosita Perro Esto se puede mejorar Así con 500 de sillones Pues ese cuesta bastante ¿No? Bueno tampoco tanto En verdad Tampoco te interesa Demasiado mejorar Las principales Para el hecho Que no te van a Bueno vamos a verlo Mira Este te da ahora mismo Uh pues espérate Que si que da A ver Mira esto Esto es Un 0% O sea Estas Estas 550 Abuelas Te dan Un 0% De tu De tu Generación Final De todo lo que Tú estás haciendo Este te da Un 21% Eh galleta ¿Dónde? Bueno un por 7 Bueno no le voy a dar La verdad Me vale un poquito Si viene el 777 Si ahora mismo Me da un poquito Y porque este te dan 21 A ver Esto le hace mucho 21 ¿Y este? Este da otro 0% Este otro 0,1% Este da un 0% 0% Este otro Maravilloso 0% Este otro 0% Lo estoy viendo Para aquí ¿Vale gente? El porcentaje Que tiene De De cuánto Representa este edificio Para tu economía total Este es un 0,1% Fíjate Condensadores antimateria Un 0,4% Los prismas Son 2,3% Este son 3,6% Hostia Pero literalmente Lo que me han estado dando ahora Gente Y no es coña Son Los cursores Este es un 24,8% 11,6% Este son 35,7% Y este Es que no me lo estoy creyendo Y este te da 20,6% Me parece una locura What the fuck Que te da mucho Tío ¿Por qué? Son muchos O sea gente Entiendo que por todas A ver Claro Entiendo que por todos Los clics Y por todas las mejoras Que he puesto en eso Si no tendría mucho sentido La verdad Vale Que este ahora mismo Me está dando 2,6 Decillones por segundo Es una puta locura Y además con el Boosteito De que cada 10 segundos Te da un click Que si los cursores Se mueven No es por casualidad Es porque cada 10 segundos Dan un click Vale Automáticamente y tal Joder Pues en verdad Da bastante el tema Cursores Por todo lo demás Pues una mierda La verdad Te rentas Si acaso El cursor De todo De los Todos los edificios Que te rentas El cursor Siempre y cuando tengas Todas esas mejoras Y los últimos De hecho Los tres últimos Acaso Nada más Vale Deberíamos estar ya En el tema De la galletita Por favor De la galletita dorada Bueno Darme la me la da Ahí tenemos Bueno Más 4.180% De torres De hechicería Bueno Va a un millón Es que fíjate Si esta te da un millón ¿Cuánto te da la otra? Gente Ante íbamos a Dos millones por tick Delegado Ha sido muy guapo A conseguir Igualmente Ya lo Bueno Me lo quedaré para mí La verdad Y ya veremos Cuanto Cuanto da El por 777 Mi gente Hasta aquí el videito De Cookie Clicker Lo he dicho Si necesitéis despejar Vuestra cabecita Vuestro cerebro Tal y cual Es vuestro juego perfecto ¿Vale? Porque vais a empezar A conseguir cositas Y más Y más Y sobre todo Vais a olvidar De lo que Queráis olvidar Lo que sea O que simplemente Pasa el tiempo Nada Me despido Un placer Y vamos a ver Cuanto da más Esto Ahí está Todo para nosotros Y nos vemos En otro videito Con más y mejor Mira Llevamos a Eso A un millón y algo ¿En cuánto tiempo? 27 minutos de legado En fin ¡Adiós!